Las tradiciones en vestuario y accesorios realizados por artesanos michoacanos llegarán este 24 de febrero a la Plaza Laguadora de Jiquilpan, Michoacán, con la segunda edición de la pasarela denominada Desde la Raíz, que impulsa lo hecho en la entidad, además de crear un nuevo espacio para la promoción del talento local, comentó Alejandra Hernández Aguilar, coordinadora del proyecto. El proyecto inicia con la intención de abrir puertas a nuestros artesanos y artesanas que tienen tiempo tocando puertas, picando piedra y desafortunadamente ha habido, había pocos espacios para ellos. Entendimos que era importante diseñar estrategias novedosas para que presentaran sus trabajos de manera atractiva, de manera fresca y pudieran ser competitivos en un mercado que resulta ser voraz. Las cuatro etnias existentes en Michoacán, Purépechas, Nahuas, Mazahuas y Mixtecos, participarán en la exhibición y venta de sus creaciones para el público que acuda a disfrutar de la actividad desde la una de la tarde y el desfile comenzará a las siete de la tarde, en el cual participará la artesana Luz María Báez. Mi participación es dar a conocer más o menos parte de lo que yo elaboro, que es el perfilado en la mina de oro. Soy una artesana que no se ha dado a conocer. Un honor para mí que las modelos de Paco y los diseños de Helio porten lo que es parte de mi joyería en la mina de oro. El encargado de la pasarela, Francisco Lovato, detalló se exhibirán 40 diseños de punto de cruz desde idóneos para fiestas, 15 años y boda. Enfatizó no se busca competir con ninguna marca de ropa nacional e internacional, sino atraer la mirada de los jóvenes e interesarlos en contar con estos atuendos 100% michoacanos. Es que no pretendemos competir con esas empresas, queremos hacer recalcar a los ciudadanos que consuman calidad michoacana. Entonces no estamos pretendiendo competir con ninguna empresa, tenemos que hacer primero el auge al michoacano de que entienda que la marca, que la calidad está en su tierra. Además de disfrutar de las artesanías y las piezas únicas que se mostrarán, los asistentes también podrán disfrutar de la gastronomía que estará a la venta, como corundas, atole, churipo y otros platillos tradicionales. Con imágenes de César Carvajal, Felipe Bárcenas, Noti Video.